¡Gracias! ¡Gracias! Con, pues, mucha reflexión, mucha cosa que ha pasado el fin de semana y que va a pasar. Y, bueno, pues, ¿quién soy yo para guardarme todas esas cosas? Tenemos que hablar, tenemos que hablar de todo eso que está pasando en el medio del espectáculo. Y para todos aquellos que entran en repetición en este momento, pues, les quiero dar su corona, por supuesto, y empezamos con corona para los que entran en repetición y que nos hacen favor de sintonizarnos, de decir, pues, ando haciendo mis cosas, mis quehaceres, mis caminos. Y aquí estoy, escuchando el Chisme Time. ¡Tú muy bien! ¡Tú muy bien, Chisme Timer! Y, pues, ahora también la corona para mi adorada Mane Vásquez, mi reina santa, corazón, princesa, pues, aquí está tu corona también para ti, que llegaste en primer lugar. Y, bueno, pues, seguimos saludando porque ya está aquí mi celito de R, extrema extravagancia, que ahí la llevas, mi reina, con tu canal. Tú muy bien, tus entrevistas, todo, váyanse a echar la entrevista que le hizo Andrea Show TV, está muy interesante. Así que, saludos, mi queridísima cielo. Froilán Pineda, ya llegó, mi compadre Froilán Pineda, bienvenido. Ana Pérez, María José, ya está aquí desde Uruguay. Besos, María José. El compadre Omarcito Sánchez, bienvenido. Feliz noche también para ti. La Sexy 66, también llegando siempre temprano. Me encanta Sexy 66, gracias. Lili Serra, bienvenida. Ya está aquí también. Espérenme. Zetsangari Castillo, ¿cómo estás? Zetsangari. Tu nombre es inolvidable, verdaderamente. Tenemos aquí Arely Citarramos también, Arely. ¿Cómo estás? Bienvenida. Judith Gutiérrez, ya llegó, Judith. Ya llegó también Marisol Cueto. Bienvenida, Marisol. Elsa Montes. Maru ya está aquí. Ari Romero. Hola, hola, Ari. Y seguimos saludando a Leti Argus. Señora de la Watches Forest, bienvenida. Mari Carmen González. Hola, hola. Cristina Carrasco. Tenemos también a Estercita López. Aide Armendariz. Cari Martínez. Hola, hola. Anita Bayer. Anita, ¿eres la tomadora o no? Esa es otra Ana, ¿verdad? Ana la tomadora. Juan Gabriela Jackson. Bienvenida, Juan Gabriela. Lucía Richarte. Hola, hola. Diana Rodríguez. Mafafa Musguitos. Amo tu nombre. Celia Álvarez. Liliana. Erika Benedict. Bienvenida, Silvia Salgado. Celia, bueno, Celia Álvarez ya la nombré. Lourdes Ávila. El E. Rombal. Sandy. Nérida García. Juana Valderas. Gaby Gómez. Ana María Escobar. Leo Alaniz. Hola, Leo. Anaí de León, Guarajuato. Anaí, besos. Gracias por entrar. Aries, ¿cómo estás, Aries? Y bueno, pues a todos los que se van conectando, gracias. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues ya llegó, ya está aquí, ya viene de regreso después de un arduo fin de semana de mucha chamba. Ya está con nosotros mi Estefany de Sus. Hello, ¿cómo están? Amigos y amigas del Chisme Time, mis chiquitinas y chiquitines, ¿cómo les va? Espero que hayan pasado un fin de semana muy hermoso, lleno de descanso, de amor, de party, de destrucción. Y de todo eso, muy hermoso y muy precioso. Oye, ya nosotros a nuestra edad ya destruimos todo lo que hubo que destruir este fin. Ya sé, qué cosa, Dios mío. Para construir. Oye, fíjate que te tengo chisme. A ti ya todos los chisme timers y chisme timers del chat. Antes que lo cuentes, dice Juan Gabriela que te ves muy guapa. Ay, mi Juan Gabriela Jackson, te mando muchos besos con todo mi amor y todo mi cariño. Y mira, un abrazote así papachón, apachón, papachón. Oye, fíjate que esta semana tuve el honor grandisísimo de conocer a Leti y a Juan. Estaban unos chisme timers que ahora son mis amigos. Fueron a cenar ahí conmigo al negocio. Estuvimos echando el chal, platicando. Juan con unas historias padrísimas de vida. Leti también. Leti experta. Te voy a decir en qué es experta. Ya le dije que se ponga en contacto porque, digo, yo la tengo ya. Experta en el cine mexicano de oro. Se sabe todos los nombres, todas las películas, todos los chismes, cómo se murieron, cómo vivieron, con quién anduvieron, con qué padrísimos. La necesito para las historias que voy a contar en las mañanas. Sí, sí, sí. Me impresionó. Me impresionó así cualquier cosa. Y Juan le preguntaba algo y, ay, se llama. Y la, la, la. Y yo, ¿quién? Pero de qué película? Y así. Estuvimos un buen rato. Nos la pasamos súper bien, chismeamos muchísimo. Así que, Leti y Juan, les mando todo mi amor y todo mi cariño. Fue un honor grandísimo tenerlos por casa. Me dio una alegría enorme conocernos. Muchas gracias. Sigan aquí con nosotros. Y también tuviste otra visita de otra Chisme Timer, ¿verdad? Sí. Mariela. Ay, es que no me acuerdo bien de su nombre. Bueno, Mariela y Liz. Oh, sí, creo que sí. Y Liz también. Bien, encantadoras, divinas. Ahí cenaron conmigo. Con ellas no pude chismear tanto porque fueron justamente a la hora de la cena que yo estaba, bendito sea Dios, a reventar. Y entonces estaba cocinando y estaba atendiendo y ya sabes. Pero las abracé, platicamos, ya nos pasamos contactos. Padrísimo. Muchas gracias. De verdad es un honor. Y les regreso todo el amor y todo el cariño. Padre. Oye, besos. Te mandaron muchos besos, ¿eh? O sea, bueno, ya te lo había dicho. Que te mandaron muchos besos. No sé. Mira, tú vas a acabar conociendo más Chisme Timers que yo. Este, aquí estamos saludando también a Maritere Peyton, a Rutila. Elvirita Rodríguez dice, dígale a la Juan Gabriela que ya me desbloqué. Que prometo ya no decirle nada de HP. No sé quién es HP. Pero desbloquea, ándale, Juan Gabriela, ya. No te pongas tus moños. Aquí estamos pa' sumar, no pa' arriesgar. Anda desbloqueando a la gente, mi Juan Gabriela. A ti, pical, besos. A ti, pical. Elvira Rodríguez. Anaí de León también dice que hoy te ves muy bien, comadre. Y también, ¿sabes qué dice Rutilia? Que hoy me peiné. Siempre me peino, Rutilia. Entiende, Rutilia. Entiende que mi pelo es... Ya me vieron, mira, la chismeta. A mí me es que ya me vieron en persona. No te van a dejar de engañar. Te veo el pelo muy chino y muy alborotado. ¿Qué hago? Palomita, saludos a Palomita que dice, finalmente las agarré en vivo. Saludos, Palomita. Qué bueno que estás aquí para chismear a gusto. Y mira que hay chisme. Oye, Aries dice, Aries es el maestro Aries que sale allá con Andrea o nada que ver. Dice, la señora Stefi tiene un gran carisma y cuenta el chisme bien sabroso. Muchas gracias, Aries. Aries, te mando un beso. Ah, que por cierto, traes el signo zodiacal de Luismi y de la Inés. Exactamente. Aries. El mejor, pues. Muy bien. El mejor, el mejor. Buenas noches, Noemisita Díaz, también a ti. Oye, pues, ¿qué te parece que arrancamos con la información? Sí, que mucho. Ay, no, no, qué pesar. ¿Te acuerdas que ya estuvimos hablando de esto de las elecciones y que ya todo mundo ha apuntado porque, pues, no les deja la carrera y entonces ahora se tienen que meter a los partidos políticos y todo eso, ¿no? Yo estoy, híjole, qué te puedo decir, tan en contra de estas cosas, tan, se me hace una burla tan fuerte para nosotros los ciudadanos, para cómo estamos pasando el país. Yo no hablo de ningún partido político, eso no, pero este tipo de cosas a mí, híjole, no sé, creo que la política en nuestro país debería de tomarse con muchísima más seriedad a este tipo de cosas. No, aquí cualquier idiota que se vuelve famoso ya. Mira, miren, vamos a destapar los dos supernombres que nos van a representar en ciertos estados, ¿ok? Aquí para Ecatepec está nuestra querida Toñita, la de la Academia, que ya venía de estar de otra diputación allá en Veracruz, y ahora se salta para acá para Ecatepec. Pues nada más y nada menos que para una diputación por el PRD. Vamos a ver cómo destapa su nuevo cargo. No. Hola, yo soy Antonia, Antonia Salazar, Toñita para todos ustedes. Y soy candidata a diputado federal por el distrito número de Catepec. Sí, soy nueva en la política. Pero eso no quiere decir que no está enterada de toda la problemática que existe y que tenemos. Ojo con eso. Mi suplente se llama Paola Vanessa Torres. Y juntas queremos legislar para ti, para que esté todo bien contigo en tu familia. Tenemos iniciativas para que el vicepresidente escolar pase. Basta, basta de esa masacre, por favor. A ver, una cosa es que estés tú enterado de la problemática del país. Y otra cosa es que estés capacitada para impulsar leyes, porque es que tienes que saber de la Constitución y de las leyes que nos rigen al 100%. Tienes que estar al tanto de las leyes para saber qué ley falta, qué puedes impulsar, qué huecos hay en la ley que te pueden estorbar para lo que tú quieres impulsar. En fin, o sea, no es solo de que, ay, yo sí empatizo con mi gente y yo quiero ayudar. Chale. Yo la verdad te digo, no, 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 o sea, la problemática de México en cuestión de política está a unos niveles tremendos, exorbitantes, así. Es un tema muy serio y no solamente hay que saber de leyes, tienen que saber muchas cosas, tienen que estar preparadísimos. Este, entonces, este tipo de cosas, yo respeto mucho a Toñita, respeto mucho a todos los artistas que han hecho una carrera, que se fletan todos los días. Les deseo todo el éxito, pero por Dios santo, este tema es algo súper serio, súper serio. Teo a tus zapatos, mi hermana, de verdad que sí. Oye, fíjate que hay que darle una corona a Mumis Z, porque dice que hoy cumple treinta y tres años de casada, o sea. ¡Ándenle! Corona para Mumis Z, porque qué bárbara, mi reina. Pocos llegan a lo que tú llegas, espero yo llegar, no lo sé, pero qué bárbara, qué bárbara. Mis felicitaciones a ti y a tu señor marido. Yo también, muchas felicidades. Otra que se destapaba, por supuesto, pues ahora, Paola, la de las perdidas. Que, pues vamos a lo mismo, qué preparación puede tener esta mujer, que hasta hace nada, estábamos viendo que le dieron una moquetiza de campeonato, que quedó toda moreteada, que fue a… Y ya ahí está, mira, el registro de esta señorita para diputada, lo mismo ahí en León, Guanajuato. Y ya sale, pues, muy retratada, con la que también está, pues, ¿cómo se llama? En la terna para gobernadora. Entonces, híjole, yo no tengo nada en contra de esta mujer. A mí me causa mucha gracia a veces lo que hacen, pero a punta de puras groserías y de puras peladeces, la verdad. Pero de eso, a que la gente lo sigue por oír las peladeces y las groserías y jajaja. Ay, Jota, no, Jota, ay, yo soy más bonita que tú, Jota. O sea, una cosa es que nos cause gracia o a algunos les cause gracia, y otra cosa es que pueda representar a su Estado en esto de la diputación. No, no, no. Yo de verdad me indigna. Yo estoy indignadísima, te lo digo desde ahorita, porque ¿sabes qué? Como tú, o sea, yo a Paola Suárez, qué padre que salieron, que están triunfando, que tienen éxito, creo que ya tiene su casita. O sea, eso me llena de alegría absolutamente. Y si encontraron la fórmula que es a base de puras groserías y joterías, yo soy un, o yo hablo como carretonera, no importa. Está bien, las felicito, pero me indigna que estos partidos políticos, el que sea, y estos politiquillos de primera, nos vean de verdad de esta manera. Ya el cinismo está enorme, digo, todos los años, todos, por favor, no estoy hablando de un solo gobierno ni nada. Se los pido. Es indignante cómo nos ven a los ciudadanos, cómo nos toman, cómo nos tienen. Es que el parámetro ahora es como lo que les está pasando ahorita a los actores, Estefi, para hacer un casting. Ya no les dicen, a ver, hazme tal escena. Ya les dicen cuántos seguidores tienes. Entonces ahora pasa lo mismo en la política, ¿no? Tráete a esta que jala mucha gente. Igual pues ya no necesitan torta por ir a verla, pues vamos a llenar. No, 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 me quiero morir. Me da algo. Yo también. No sé, es que hay un dicho que dice, cada país merece sus gobernantes. No sé si merezcamos esto. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que las ciudadanas y los ciudadanos de México, que somos muchos millones, tendríamos que prestar más atención a lo que pasa en nuestros gobiernos de todos los colores y de todos los sabores y exigir, exigir lo que realmente merecemos. O sea, no es posible que sigamos conformándonos y aceptando este tipo de cosas. Es, bueno, ¿qué te digo? Me da hasta vergüenza. O sea, me da hasta vergüenza, de verdad. La verdad. Es la tendencia ahorita. Vamos a jalar seguidores. Esa es la tendencia mundial, güey. O sea, asco. Dice Juan Gabriela, me da el mimisqui. No, a mí ya me dio. Yo cuando vi esto dije, ya solo eso nos faltaba. Pero bueno. Hay exclusiva, Stefi, hay exclusiva porque tenemos un invitado. Órale. Vamos a sacarle la sopa. Fíjate, él es un querido compañero de muchas andanzas. Ha estado de reportero, pero ahora lleva mucho tiempo ya representando artistas, relaciones públicas de varios artistas muy importantes. Como Lorena Herrera, por ejemplo, que hay tanico. No más no logro que me la siente para hacer el show, debe continuar. Pero aún así lo quiero mucho y recibo con todo el gusto del mundo en el Chisme Time a mi querido Artemio Sánchez. Bienvenido, mi Arti. Hola, Artemio. Bienvenido. Gracias, gracias, Stefi, gracias Inés, gracias por darme este espacio. La verdad es que, pues, a veces uno sale aquí a platicar y hablar, porque bueno, yo también he hecho muchas veces programas con Shanique Berman, con Verónica Gallardo. Ahora de repente me conecto desde, pues, con esta facilidad de que ya cada quien podemos estar en nuestras casas. Y conectar y poder platicar y todo. Y pues nada más ahora sí que te medio arreglas y te sientas, ¿no? Sí, además tú siempre estás al tanto del chisme de último momento, Artemio. Siempre, porque muchos años hice TV Notas, TV Novelas, estuve en Grupo Fórmula. O sea, hice muchas cosas y ahora ya me dedico más que nada a lo que son las relaciones públicas y la prensa para eventos. Y entre unas de ellas, bueno, pues sí, como platicabas, Lorena Herrera, Felicia Mercado. Bueno, pues fíjate que, no sé si ya quieran que entremos directamente al tema que le pedí yo encarecidamente a Inés Moreno que me brindara su espacio. Porque resulta que me asaltaron, desgraciadamente. Pero no fue cualquier asalto, ¿verdad? No fue cualquier asalto. Esto fue con premeditación, alegocía y ventaja y de una persona conocida. Fíjate que, desgraciadamente, así fue. Como les decía, yo me dedico a hacer prensa y relaciones públicas. Y bueno, pues hubo, esa es la camioneta que me robaron. Esa es la camioneta que, bueno, yo tengo la esperanza de que aparezca en algún momento. Es una EcoSport roja 2011. Ahí están las placas. No sé si las puedo decir. NKN. No, está bien que no las digas. Ah. Ah, bueno. W... Si las quieras decir, dílas. Digo, ya cuando la recuperas las cambias. Pero claro, para que la gente sí la ve. Sí, para que la gente sí la ve. No es un modelo reciente. Ya es una camioneta que tiene más de 10 años. Pero realmente, pues, al final de cuentas es un patrimonio que uno se hace con esfuerzo en su momento. Digo, yo sé que no estoy hablando del carro último modelo, pero pues esa, porque aparte de todo, pues uno le tiene mucho cariño, ¿no? Uno le tiene mucho cariño porque son cosas que te cuesta. Pues resulta que, fíjate que una persona me citó, un cantante, que ya me pidió la procuraduría que lo nombrara como Sergio N. Pero sí podemos ponerlo. Aquí tenemos las fotos de Sergio N, que es un cantante de Regional Mexicano, cuyo apodo es Checo, y que ustedes, pues, pueden verlo ahí en las... ¿Checo qué? ¿Cómo sale? ¿Checo qué? Checo Barbosa. Checo Barbosa. Ahí está en YouTube sus canciones y todo. Yo ya lo había escuchado, joven, promesa del regional mexicano. ¿Y cómo llega a ti, Artemio? Fíjate que él es una persona que vive aquí por la zona. Desgraciadamente no tengo su dirección. A mí me contacta por medio de Facebook. Y bueno, pues, por este medio me dice, oye, yo veo que tú llevas relaciones públicas, prensa, etcétera. Me gustaría ver si podemos tener una plática, porque vengo regresando de la ciudad de Guadalajara, donde yo, pues, estuve radicando los últimos años. Y bueno, pues, ahora ya estoy aquí en México y, bueno, quisiera ver si es posible que pudieras llevarme la presa a las relaciones públicas y a ver qué trabajo podemos hacer. Anteriormente yo ya lo había visto dos o tres veces, luego se iba, me decía que a Guadalajara regresaba. Y esta última vez, el 2 de abril, él me citó aquí en una plaza comercial que se llama Plaza Cristal, aquí en Atesacuán, Zaragoza. Yo llego por él, paso, en mi auto, porque él me decía que no, por el momento, pues, que no tenía carro, que al parecer su carro se había quedado en Guadalajara, etcétera. Y le digo, ah, bueno, no te preocupes, yo voy a ir mi carro y ahorita vamos y nos tomamos un café. Le dije, nada más, no seas malo, acompáñame a cortar mi pelo, porque la verdad es que traía yo el pelo ya muy largo. Y este, y el estilista con el que yo voy, que es en Azcapotzalco, pues, bueno, me atiende solamente por cita. Entonces le dije, no quiero perder la cita, porque si no, yo tenía ya unos compromisos que necesitaba cortarme el pelo. Entonces me dice, sí, claro, te acompaño, porque era una persona muy normal. O sea, una persona que se veía bastante decente, normal, este, bueno, pues, que tiene sus videos incluso en YouTube, que tiene varios videos hechos con buena producción, etcétera. Pues nunca piensas que a lo mejor una persona que, digamos, hasta cierto punto es pública o conocida, usted vaya a hacer algo así, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues, entonces ya se sube conmigo a la camioneta, nos vamos a el, con el estilista, y estando ya con el estilista, yo me estaciono en Bodega Herrera, que estaba ahí en, 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 esto es en Azcapotzalco, ahí se me fue la, 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 el, bueno, en la calle de Aguelhuetes, ahí en, por donde está el metro, eh, Aquiles Hernández. Y entonces me estaciono, este, ya me bajo con el estilista, lo veo, y ya, este, él muy lindamente me comienza a atender, y me dice, ay, se me olvidó mi celular en tu carro. ¿Me prestas tus llaves para poder sacar el celular? Y yo, pues sí, porque realmente no desconfías, no piensas que te van a hacer un daño. Entonces le doy las llaves, porque a mí me estaban cortando el pelo, y se va, y literalmente, pues, se fue con, con el, ¿cómo se llama? Con el automóvil, eh, me, me terminan de cortar el pelo, le digo, el de Cristo ya se tardó, ¿verdad? Me dice, sí, ya se tardó. Me dice, yo creo que se quedó hablando por teléfono allá afuera, porque la estética, pues, no es muy grande, y había mucha gente aparte en la estética. Y entonces, pues, nos asomamos, y cuál es el, la desgracia, que, pues, ya no estaba en el automóvil, ya no estaba en el automóvil. Sí, tal cual, así, tal cual. Y la, y la persona, pues, al día de hoy, desaparecida, no me contestó el teléfono, no sé nada. Obviamente, lo primero que yo hice fue apretar un botón rojo, apretar un botón rojo, e irme a la, a la delegación de inmediato, bueno, pues, pedir ayuda a mi familia, ¿no? Por supuesto, porque, pues, decir, oigan, ¿qué creen? Me acaba de pasar esto, ¿qué puede venir a alguien? Entonces, levanto yo ya mi denuncia, que aquí la tengo, o sea, yo estoy respaldado ya por una denuncia, en donde cuento justamente esta situación que me pasó, que es lo que les estoy platicando yo a ustedes, esta tristeza y esta desgracia. Y, pues, al día de hoy, digo, mi carro, gracias a Dios, está asegurado, el seguro ya se ha hecho responsable. Bueno, vamos, hay un, hay un cierto tiempo, ¿no? Que tienen que esperar. Sí, un proceso. Claro, tienen que esperar un tiempo. ¿Qué tienen que buscar en diferentes lugares? A ver si no aparece la camioneta, etcétera. No, aquí lo grave es que sí sabes quién se lo llevó. Increíble, qué cinismo. Efectivamente, esto me sucedió. De inmediato yo, para también, pues, resguardarme, pues, acudí a la, a la delegación, pues, para, pues, para levantar la denuncia, porque, bueno, nunca sabes lo que pueden llegar a hacer con un automóvil que es propiedad tuya. Claro, claro. Entonces, claro. Él se llama Checo Barbosa. Pueden encontrar sus videos en YouTube. Y yo creo que no le va a ser nada difícil a la Procuraduría, Artemio, dar con el tipo. Este, y, pues, va a tener que, que dar explicaciones. ¿Tú estás dispuesto a llegar hasta donde tenga que llegar la ley? ¿Tú estás dispuesto a llegar hasta donde tenga que llegar la ley, Artemio? Es que la ley ya se sigue por, por oficio. O sea, yo podría llegar y decirles, ay, ¿saben qué? Ya llegó esta persona, ya me lo entregó. Yo no soy una persona de problemas. Tú me conoces, Inés, yo no soy una persona de, que me guste causar problemas, o tener problemas, o tener inconvenientes, porque yo soy muy tranquilo. Yo soy una persona que realmente estoy muy tranquilo, pero, pues, ya lo sé, sigue de oficio. O sea, pues, va a tener las consecuencias que va a tener que te, que procede, porque aparte las cámaras del C4 ya lo tienen grabado. No manches, no manches, ¿qué, qué es esto? ¿Cómo es posible? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Porque, ¿cómo es posible que el tipo no sepa qué puede ser fácilmente localizable en una situación de estas? ¿No, no habrá sido que él fue secuestrado a su vez o algo? No, pues, ya lo habían levantado. Sí, recibí algunas llamadas que supuestamente la persona estaba, estaba en posición y que debía unos dineros, pero a mí lo que me dijo la Procuraduría es, no te enfoques en eso porque es una forma muy fácil de extorsionar, de decir que no fuiste tú, pero aparte los videos están grabados, o sea, no hay forma de que, de que puede decir que no fue, vamos, ¿no? O sea, claro, o sea, te mintió de entrada porque no iba por su celular, sino agarró y se fue con la camioneta, eso ya es sospechoso. No hay, aparte es vergüenza. Entonces, pues yo me da tristeza, me siento apenado porque, pues no es algo que a uno le guste contar, ¿no? A veces las víctimas hasta nos sentimos culpables cuando realmente lo que somos, somos realmente víctimas de situaciones. Y bueno, pues esto fue lo que, lo que me pasó, yo lo que le pido, si esta persona ve este programa, pues que entregue la unidad para que ya no tenga más problemas de los que ya se ha causado, por decirlo de alguna manera, o que la deje en algún lugar y que me avise, yo con gusto voy y la recojo, ¿no? Claro, obviamente hay un proceso que tengo que hablar yo con las autoridades para que recojan primero esa camioneta, porque la tienen que investigar, etcétera. Gracias a Dios contaba con seguro, más bien cuento, con seguro se han portado muy bien. Por cierto, si me das permiso de darle un agradecimiento a la licenciada Patricia Sánchez Merlos, quien me atendió de una manera maravillosa en la número 40. Mira, sí hay que resaltarlo, ¿eh? Porque a veces nos topamos con que los que menos nos ayudan son nuestros seguros, la verdad. No, pero ella es del Ministerio Público. Ella es del Ministerio Público y me atendió muy bien, o sea, de verdad, con un trato muy, muy especial, con mucho respeto. Y la aseguradora al día de hoy me ha dicho que todo el proceso va perfecto, porque yo tengo todos mis documentos que comprueban que, pues, la unidad es mía, ¿no? Claro. Híjole, no manches. Ay, ya sé, mi oposición. Me dejaste ahora sí con el ojo cuadrado. Sí, imagínate yo. Aparte es una sensación horrible salir y no ver tu auto. Es muy feo que sucedan estas cosas. Y ahora salió... Obviamente le marcaste luego, luego al tipo. Sí, bueno, 20 mil veces y pues ya jamás... Oye, Artemio, y dime una cosa. Tú lo conociste porque él se puso en contacto contigo para que le hicieras RP, pero no sé, no tiene manager, no tiene nada, nada, ni disquera, nada, donde se sepan algo de él. Hay una manager con la cual yo he tratado de tener este contacto, que espero que esté en Guadalajara, pero no le contesta tampoco a esa manager. Y él me había comentado que había terminado muy mal con esa manager. Entonces, yo creo que a lo mejor la manager ya no quiere saber absolutamente nada. Sí, dijo, bye. Ajá. Sí. Claro, igual también hasta le robaron otro. Pues sí, no sabemos. La verdad es que es una situación muy triste la que viví. Yo tengo la esperanza de poder encontrar mi automóvil, porque aparte van a decir, pues ya, con lo que te dé el seguro, pues cómprate otro y haz un cambio, ¿no? De energías y de todo. Pero a veces uno quiere tanto a los objetos o a las cosas que los rodean, que pues hasta estoy triste y preocupado por mi camioneta que me acompañó durante muchos años, ¿no? No, y además el seguro, la verdad es que nunca paga al 100% lo que vale la camioneta. O sea, siempre te dan mucho menos. Ay, Artemio, pues lo siento mucho. A ver, Checo Barbosa, a ver si tienes un poco de vergüenza y regresas a esa camioneta. No, pues ya no. Y olvídate de tu carrera artística, Manoé. Olvídate de tu carrera artística. ¡Qué madón, Checo! ¡Qué onda! ¡Qué barbaridad! Siempre que mencionemos, porque eso sí me lo dijo mucho la Procuraduría, cuando son presuntos criminales, porque tengo que decirlo así, aunque yo sé que sí fue, siempre tenemos que mencionar la letra N al final. Ah, pero como estamos hablando de un apodo, no estamos diciendo su nombre, porque estamos diciendo Checo, no hay tanta bronca, porque no estamos diciendo su nombre real, que el que tiene en el acta, digamos. Entonces no hay bronca. Oye, Artemio, perdón, es que no sé si me estoy cortando yo o tú. Creo que tú. Que pasando a otras cosas, mi querido Artemio, pues aprovechándote, ¿verdad? Quisiera yo saber, porque ya hemos visto de liosas, pues tanto a Dulce haciendo su tour de medios para llorar amargamente en contra de su excomadre, y a su vez, pues, Lucía Méndez también. ¿Cómo quedó Lorena Herrera ahí en medio de ese triángulo? Porque si bien vimos todo lo que sucedió en Siempre Reinas, pero una cosa es lo que pasaron ahí, y otra cosa es lo que tú ya sabes que al final quedó. Mira, ella es una mujer sumamente inteligente, y la verdad es que es una mujer que es muy desapegada de molestias o de enojos o de cosas por el estilo. Ella entiende que también esto es un show hasta cierto punto, aunque claro, no es actuado, ¿eh? Porque por ahí yo escuché que Lucía decía que ella había hecho un papel de villana, pues, ¿cuál papel? O sea, no es personaje, es como tú eres, ¿no? Y Lorena siempre ha sido como ella es en cualquier reality show que haga. Pero ella no es una persona que se quede ni con cosas negativas, siempre trata de ver el lado positivo de cualquier cosa. Ella las respeta, y como dice, se lo han preguntado, ¿Tú volverías a trabajar otra vez con Lucía o con cualquier? Dice, yo trabajo con cualquier persona, bueno, menos con Inel, con ella siempre, ella misma lo ha dicho que nunca, que nunca trabajaría. Con Inel ni Alcastro, no. Pero, pero, pero dice, pero yo con cualquier otra persona, este, trabajo, y lo digo porque ella lo ha dicho, no tengo ningún problema de, 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 de trabajar mientras existe el respeto. Porque ella es muy respetuosa, nada más que también, pues, si tiene un carácter también, un carácter fuerte, ¿no? Sí, mostró carácter, no se dejó. Pero te voy a decir, en el ranking de cómo quedaron todas, ante la opinión pública y ante la imagen, creo que la que salió ganando, no es porque estés tú, pero creo que Lorena fue la que salió ganando. Sí. Yo también se lo dije, yo siento que tú saliste ganando porque, porque eres una persona muy mediadora y con mucho sentido común, y no es porque sea mi jefe, pero esa es la realidad. O sea, ella realmente, y así como la ven que actuó en el Radio Show, así es ella en la vida. La verdad es que es una persona muy, pues. Muy relajada, ¿no? Y aparte es relajada. Sí. Ajá. A mí me cae increíble, Lorena Herrera, me cae súper, súper bien. Aparte tiene, toda su vida ha hecho una carrera de, en buena onda, la verdad. O sea, creo que ha tenido muy poquitos problemas en el medio y los que tiene, los tiene muy claros y no se anda por las ramas. Y, y de ahí en fuera se me hace una súper señora profesional, alivianada, y que se ha pasado la vida trabajando porque se ve que es bien workaholic. Entonces, me, me cae súper bien. Oye, ¿y qué, y qué va a hacer ahora Lorena Herrera después del reality? ¿Se van a aventar la tercera o no? Pues mira, todavía no, 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 no me ha dicho ella si lo va a hacer. De hecho, no sé si ya tuvo la propuesta, pero ahorita tiene muchísimas cosas de trabajo, sobre todo con la comunidad LGBT, porque acuérdate que viene lo de la marcha. Entonces, va a ser nombrada reina de reines. Claro, sí, ella es la reina o reinaza de. Esa es la idea que fuimos a Guadalajara, porque Guadalajara tiene muchas transformistas, muchísimas que la imitan. Y la verdad es que... Llévala al restaurante de Steffi, Artemio. Ahora que vayan otra vez a Guadalajara, vayan al restaurante de Steffi. Sí. No sabes qué delicia, te lo va a agradecer. La mejor lasaña, las mejores pizzas. Ay, qué lindo. Se llama Hostería 10 y está ahí por Chapultepec, por la zona de todos los restaurantes. Ah, pues ahí en Chapultepec nos quedamos en un hotel muy padre que se llama Lobbit. Ah, sí, claro. Chulada. Muy bonito. Sí, ya cerca está. Cuando vayas, pídeme la dirección y llévala ahí, vas a ver que no se va a arrepentir. O sea, ahí está tu restaurante, Steffi. Sí, sí, ahí está. Ahí está. Estoy en esa zona de Chapultepec. Tengo 20 años ahí, mi niño. Entonces, soy de las primeras de inaugurar esa zona. Entonces, sí, véntete. Es como si fueras la condesa. Ándale. Así, así mero, mi niño. Entonces, te vienes con ella, los invito a cenar, encantada de la vida, porque me cae maravilloso, y tú también. Entonces, bienvenidísimos. Gracias, Steffi. Oye, bueno, pues, salúdanos a Lorena. A ver qué día me hace el honor. A ver qué año. Ya no puedo decir qué día, porque a Artemio le consta que desde que abrí el canal, yo estoy necio y necio y necio de que me la apreste. Pero mañana voy a volver con ella, porque mañana nos vamos a ver y le voy a decir, oye, ya, qué onda. Sí, oye, va y se sienta con Pedro de los Pitayas, y a mí yo me quedo volando. Ya sé, mi querida. Te quiero mucho, gracias por este espacio. Y bueno, repetir otra vez que, pues mira, si tiene mi camioneta, que la regrese, que trate de meterse ya en lo menos de problemas. Digo, si ya no existe como tal, pues ya, no, ya que se pueda hacer, pero ojalá que sí recapacite y que me regrese en mi camioneta. Sí, así es. Así es. Qué mal trago, la verdad. Qué trito. Para que te cuides mucho, Artemio. Para que te cuides mucho, mi niño. Sí, claro, pues sí, ando ya con pies de plomo, no te creas. Sí. Yo nunca voy a tener un problema así, pero pues mira, a veces la vida se pone estos retos, ¿no? Te mando un abrazo, Artemio. Gracias, Artemio. Pasa linda noche, que todo salga lo mejor para ti, ¿eh? Gracias, Estefi. Bye, Inés. Gracias. Gracias, chao. Ay, no, qué barbaridad. Pura malosidad, ¿eh? Pura malosidad. Oye, a ver, Omar Sánchez, ya te leí. Oigan, niñas, ya cálmense, no se estén peleando por Dios santo. Acuérdense que nuestro chat es de amor. Pasa, veo muy lioso el chat. Andan ahí que Juan Gabriel Ayaxon no sé qué hizo y que Extrema Extravagancia no sé qué. Y nada, por favor, este chat es amoroso. Aquí las queremos y los queremos a todos. Calma. Estamos aquí pasando un buen momento. Acuérdense, paz y amor, paz y amor. No, somos compas aquí en el Chisme Time, ¿eh? Ajá. A cada quien con su carácter y sus comentarios, pero aquí no somos compas. Oye, More Cuatro salió del anexo hoy. Ay, qué bueno que saliste un ratito, mi More Cuatro. Te mando todo, mi amor. Ay, no. Dice Inés, Steffi, pongan orden en el chat. Se están peleando. Omar, Omar, sí, ya. Sí, ya. Ay, Facundo dice que Lorena Herrera. Ay, Facundo, eso lo dijo hace como mil años y ya se arreglaron y ya son amiguis, amiguis. Oye, dice, yo vi la serie Reinas solo por mi diva Lucía Méndez, pero la verdad, todas encantadoras. Ay, atípica, pero sí quedó medio mal mi comadre, la Lucía, ¿eh? Ya hablé con ella y todo, pero yo creo que no le favoreció nada. Oye, dice Ana, Anita, tomadora. Ya se quitó lo de tomadora. Ay, Ana, Ana, tomadora, póntelo otra vez. Ándale, te estoy viendo. Ándale, Anita, por favor. Leva la anis, comadre. No, no voy a tronar. ¿Puedo hacer mi ERP para que Steffi me invite a cenar? No, que hay que pagar. Oye, yo ya como los políticos, ¿cuántos seguidores tienes? No, y de hecho, la Chisme Timers, por ejemplo, Leti y Juan, no quisieron, bueno, ni que les invitara un vaso con agua decentísimos, hermosos, cariñosísimos. No sabes cómo me pelearon de que, no, si nos pagas algo, no volvemos y que, no, divinos, divinísimos. No, no, claro que todos pueden ir a verme. Jesús Nuevo, besos, Collito Espiricueta, no te habíamos saludado, mi Collito preciosa. Ana Guarachitos, hola, Ana Guarachitos. Hola, Ana Guarachitos. Este, buena idea lo del intro, es verdad, no me estoy peleando con nadie, gracias por tu apoyo. No, mi cielito de ERP, no, no me la pelíen, eh, no se pelíen nadie, por favor, por favor. No se enamorí, paz, amor y paz. Maura Estela Rubio, ángulo, ¿te da miedo mi ojo qué? ¿Por qué dices ojo no? Mira, está bonito, mira, te lo mando sin lentes para que veas. Mira, está bonito, ¿te da miedo qué? Le ha de traer algún recuerdo raro. Ajá. Hola, Mónica, debe, oye, pues te cuento, te cuento, les cuento, chisme timer. Pues ya ves que ya se había estado hablando mucho que si vuelve la academia, que si cuánta expectativa. Yo te voy a decir una cosa, y espero que no me lo tome a mal el tío Richie, pero haces mucho mitote de que si la academia, la, uh, guau, así, eh, eh, eh. La verdad, la única que pegó fue la primera, y creo que otra más, y bye. Y eso es por lo siguiente. Porque nunca le dan seguimiento a los ganadores. Nunca se sabe que haya un apoyo real para la gente que, que, que les hizo todo ese reality durante todo ese tiempo, hizo su esfuerzo, lo apoyó la gente, la gente se gastó su lana y todo, y después no se vuelve a saber de ellos. Entonces, pues, ¿qué clase de, pues, esta ventana que abren para luego cerrarla y que no volvamos a saber de los artistas? Entonces, cada academia hacen una laraca de, ay, ahora resulta que los protagonistas son más los críticos que, al final de cuentas, los que van a ir ahí a partirse la mouser para cantar y ganarse al público. O sea, eso no está padre, mi Estefi. Por eso a mí ya me enfada ver la academia. A ver, pero espérate. A ver, Inés, calma. A ver. Calma, por Dios santo. A ver, a ver, ayuden ustedes también, este chat. Si hay, ah, si hay triunfadores de la academia, ¿no? A ver, Yuridia, triunfadorsísima, ¿no? Yair, triunfadorsísima. Sí, o sea, claro, hay varios triunfadores, pero de tantas academias que hubo, son pocos. Dime, ¿qué más han apoyado? Y yo. No, pues no. O sea, tu máxima estrella es Carlos Rivera. Ah, Carlos Rivera, otro. Y Yuridia. Cintia Rodríguez, pues también la ha hecho, ¿no? Cintia Rodríguez. Este... Ya no estamos hablando de más de 10. Cuando ha habido 7, o 10, 12 academias, no sé cuántas. Pero en realidad no hay un apoyo ni para los ganadores, ganadores. O sea, ya no estamos hablando de los segundones y los... Para los ganadores, ¿tú te acuerdas quién ganó la pasada? Cintia Rodríguez. Pues no. Cintia Rodríguez. Cintia Rodríguez. Cintia Rodríguez. Cintia Rodríguez. O sea, ¿hubo una el año pasado? ¿Hubo una? No, no, el año pasado no. Me parece que fue hace dos años. O no sé cuántos. Mira, ¿ves? Hasta se nos va la cuenta de cuándo fue la última. Pero a eso voy. Están anunciando con Superbombo y Platillo, ya regresa la academia. ¿Y qué van a hacer con sus ganadores académicos? ¿Qué van a hacer? Hay que pedirle sus proyectos a Don Richie. Mándenos, por favor, su propuesta para ver qué va a hacer con los ganadores. ¿Y cuántos seguidores tienen? Y nos hacemos un manager, Stefi. Claro, claro. Y nos vamos a ir a cazar académicos. Ándale, ¿qué tal cuando sale un Carlitos Rivera 2? ¡Uy, no, hombre! En millonaria, ya. ¿O una yuridia? ¡No, hombre! ¿Una yuridia 2? No, pero es que ellos mismos cuentan cómo los dejaron ahí atorados y esclavizados con un contrato muy... Sí, por cinco años, ¿verdad? Hasta que pudieron desafanarse y luego florecer. Es que estaba todo mal. Pero bueno, ¿a qué voy? ¿A qué voy, mi Estefi? Ya el tío Richie pues dio a conocer quiénes son los flamantes críticos y el conductor de esta nueva emisión de la Academia 2024. Estamos hablando de que el conductor va a ser Jaime Camil. No lo sé. No, sí, bueno. ¿Qué opinan? A ver, mi Estefi. A ver, ¿qué opinan? Yo digo que está padrísimo que sea Jaime, la verdad. Sí, sí, yo, yo, yo. Estefani, digo que es padrísimo Jaime Camil, es movido, es ligerito, ta, ta, ta. O sea, yo sí apoyo que esté Jaime Camil como conductor. Qué bueno. Era nuestro amigo. Ya no. Era. Pero pues es que nosotros somos de aquí muy abajo. Nosotros somos muy de abajo. No podemos tener esas amistades tan jaín de Sky. Pero bueno, sí, espero que, bueno, el hombre tiene talento, tiene mucho talento, y espero que si pone los pies en la tierra y se agarra de la sencillez puede ser un excelente conductor. Sí, sí, sí. Porque si la neta sí se le había subido acá bien machín por vivir allá en Los Ángeles y codearse con las estrellas de Hollywood y toda la onda. Pero bueno. Y está guapo, y está guapo, y es. Sigue estando muy guapo y todo, sí. Sí, y ha estudiado y todo, no es un improvisado. Digo, no es el mejor actor, no es nada, pero creo que para la conducción, a mi gusto, creo que esa es la línea de Camil, la conducción. Y está guapo. A ver lo que te está diciendo Ana, Estefi. ¿Qué? ¿Qué? Mira lo que dice. ¿Qué dice? Ya con el conductor me superdormí. No, Estefi, gobiérnate. ¿Cómo que Camil? ¿Tiene la gracia de un ex elefante bailando? No. Ana. Bueno, esa es la opinión de Ana Tomadora. Es la opinión. ¿Qué le hacemos? Bueno, seguimos con los clamantes críticos, y para variar, ¿verdad? Estará Lolita Cortés, que espero que como que cambie de porque ya no la sabemos. Esa es otra, lo predecible ya no pega. Sí. Luego está López Gavito, que también, bueno, pues clásico, típico de la academia, me parece bien, porque los clásicos son los clásicos. Y luego tuvieron para contratar a mi Chiquis Rivera, y también soltaron buen billete para contratar a Espinoza Paz. ¡Ándale! O sea, ahora sí le están invirtiendo, mi Estefi. Sí. Muy bien. Digo, la Chiquis Rivera, pues está padre. Digo, vamos a ver cómo la hace de juez. O sea, yo no sé mucho de Chiquis Rivera, pero pues por lo menos trae escándalo. Eso sí. Y Espinoza Paz, pues creo que es muy buena gente. Entonces, está bien. Dice Carlitos Martínez, yo hubiera puesto a Carlitos Espejel, ya está en Azteca en talentos y sabe improvisar. ¿Como conductor? Ay, ¿a poco lo prefieres que Jaime Camil? Bueno, es que sabes que a Jaime o lo quieres o lo odias también, es como... Sí. ¿No? Es como lo que le pasa a Lucerito Mijares. O la quieren o la odian. Es talentosísima. Su humor, su forma desenfadada de ser, su autenticidad les parece pesada. A mí me parece fantástica que es como la persona que se permitió ser y que hace las cosas muy naturalmente y que se ríe y dice cosas. O sea, es lo que me gusta a mí de Lucero Mijares. Pero hay gente que le parece pesada. A mí se me hace talentosísima y está padrísima. Creo que es una chava, pues, chida. O sea, que no trae rollo. ¿No? Fíjate, Jules dice, a mí sí me cae Jaime Camil, pero como que la Chiquis Rivera, pues, no le late. Dice Ian, yo hubiese puesto a Marco Antonio Regil como conductor de la academia. Podría ser. Ah, ese bueno también. Podría ser. ¿Ese? Ajá. Dice Lu Durr. Insisto, Steffi es en acercar, insiste Steffi en acercar su ojo a la cámara. No es nada estético. Bueno, Lu, pero ¿quién me lo pide? Es lo mismo. Es cuestión de gustos, Lu. Hay gente que le encanta que haga eso y hay gente que no le gusta, pero es cosa de lo que le guste a mi invitada, que es Steffi, y que haga lo que quiera. ¿Vale? Eso. Claro, oye, Ceci sesenta y seis, a mi gaza, beso, 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 ya. Claro, y si me piden el ojo, pues, digo, hay que complacer a todo el mundo en esta vida, en la medida que se pueda, ¿eh? Tampoco, tampoco, ¿no? Este. Bueno, otro anuncio que se hizo. Bueno, otros dos anuncios que se hicieron. ¿Qué? Primero, la reunión de Timbiriche, que ya es un hecho según Mariana Garza, pero no nomás van a ser los Timbirichos que ya sabes que es Paulina, porque Paulina ya había dicho que sí, que sí, que sí le entra esta vez, ¿no? Entonces, Paulina, Eric, este, Benny, Sasha, todos ellos. Pero dice que van a estar catorce integrantes y exintegrantes. ¿Esto quién nos lo prestó? ¿Este? ¿Esta información? Cultura Pop es lo que está diciendo que Marianita Garza aseguró este reencuentro de Timbiriche, que dice que será el último, con todos los exintegrantes. Me pregunto yo si Talía va a entrar a esto. Ay, estaría padrísima. Oro. Pero ya ves que ya no sale de su jaula de oro. Ay, estaría bien chido que Talía estuviera, ¿no? Hombre, ahí sí vamos a ver que tú. Yo lo sé. Yo lo sé. Me amaras. Me amaras. Ahora mañana vendrás, porque si no es ahora. Venga, venga todos los de chat. Vamos, vamos. A tener una guía. Oye, sí, mi Talía, sal, sal de tu bonita jaula y únete a los Timbiriches. Sería fantástico verte a ti, a la chica dorada, a la Bibis Gaitán, a quién más. Eduardo Capetillo, no. Ay, al Capeto, no seas, no seas payasa. Al Capeto. Eduardo Capetillo, no. A Edith Márquez estaría chido. Bueno, pero Edith Márquez ahorita ya es harina de otro costal, ¿verdad? Sí, pero no. Hay muchos Timbiriches que yo conozco. ¿Te acuerdas de Silvia? Silvia Campos. Este, una que se llamaba Patita Nuz, que la ando buscando, por cierto. ¿Sabes por qué? Ella fue corista de Luis Miguel, después de Timbiriche. ¿A poco? Y yo la conocí cuando ella estaba de corista de Luis Miguel. Órale, ¿y dónde andará nuestra Patita Nuz? Ponte en contacto. La ando sanqueando, la ando sanqueando. Muy bien. Ya ves que buena nos quedó la entrevista con Claudio Bermúdez, que también nos contó buen chisme. Sí. Con lo de Timbiriche. Sí. Entonces, Edith Márquez no creo que entre. Dice Juan Gabriela, quedó bien traumada. Le hacían bullying. Sí, no. Edith Márquez, dudo que la estén incluyendo verdaderamente. Dice Claudia Capetillo, Edith Márquez, Vivi, y a tu invitado Inés Claudio. Exacto. Ojalá, ojalá si lo inviten a mi Claudio también. Sí. Claudio Villa es la primera vez que nos escribe. Un beso. ¡Ah, Claudio! ¿Clau? ¿Cómo se llama? ¿Clau Villa? Villa. ¡Clau Villa! Bienvenida, Claudio Villa. Gracias por escribirnos. Aquí al Chisme Time. Aquí vas a ser muchos amiguis. Amiguis y amigas. Sí, muchas amiguitas amiguis. Aunque a veces les sale la, 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 no sé cómo se llame. No, pues ya te fijaron cuál pleito, que se estaban poniendo de acuerdo, que no sé qué, que se aman entre todas. Ah, muy bien. Muy bien. Amoripos. ¿Quién se puso del dioso? El more, ¿verdad? ¿O quién fue? No, el compadre Omarcito que dice. Hola, senadora. No, Omarcito estaba pidiendo calma. No, eran las niñas. Las niñas. Nadie se estaba peleando, Marcito. Entonces. No, es que sí parecía, sí parecía. Omar Sánchez tiene la razón, sí parecía. Dice Leo Alaniz, híjole, un ojo para Leo Alaniz. Un ojo para Leo Alaniz, dice. ¿Qué dijiste, Leo? Perdóname que me fui con la lupis un rato. Leo, te estamos leyendo, ah, comadrilla, ¿eh? Híjole. No, está bien, está bien, son nuestras compitas, qué bueno. Vayan, vayan, para todos salir el suelo por aquí. No, 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 no. Pero aquí se me regresan rapidísimo, ¿eh? Se me regresan. Oye, otro anuncio, y es que resulta, hablando de la comadre Lucía Méndez, pues ahora va a los noventas Pop Tour. Pero ¿cuál de los noventas en los noventas estuvo? Ay, no, luego me va a bufar mi Lucía, no voy a decir. No, no, a ver, espérate, qué chido que vaya, pero a ver, ¿cuál de los noventas de Lucía Méndez, chicas y chicos? Digo, porque de los ochentas, mucho, están de acuerdo, pero de los noventas, ¿cuál podría tener? No sé. A ver, piensa. Díganme, ¿algún éxito en los noventas de Lucía? Bueno, pues va a entrar a los noventas Pop Tour por ahí, a ver si vemos un cartel que les pasa. A ver, Don Corazón es de los noventas, de ochentas, ¿va? Don Corazón, aventurero, Don Corazón, de Terciopé, y la de, ¿la novela que hizo con Andrés García es ochentas o noventas? No, es que, ¿la de tú o nadie? Ajá. Y es una novela que va causando, o sea, tiene muchos éxitos, pero yo me acuerdo, si son como muy del pasado, la verdad. Sí. Oye, Juan Gabriela Jackson dice, las momias Pop Tour. Hijo de... Pues está paulín, ya está mucha gente como que nada que ver, Marielena dice, Marielena, fue la novela. Sí, no, pero mira, Gabi Gómez dice que son setentas y luego Luz María Moreno ochentas, ¿verdad que sí? Son setentas y ochentas, Lucía Méndez. Bueno, Ana G dice, amor de nadie es del noventas. Ah, y el magnate es de mil novecientos noventa y dos. Ah, Juan. El magnate tú. No, pero pues ahí, ¿qué éxito? No, yo no sé. Estamos hablando de éxito musical. El tour de los desempleados. Híjole, Ceci, setenta y seis. Amiga. Oye, aprovecho y dale un beso a tu hijo, ¿eh? De mi parte, por favor, mi Ceci. Y saber, Ramos, tú o nadie en el ochenta y cinco, exacto, que esa fue un trancasazo, ¿no? Este, Ian... Mira, lo están anunciando, fíjate, es que esto ya no me suena de noventas, ¿no? Dice, Paulina Rubio. Ah, caray, ¿esta quién es? Ah, Benny. Jeans. Magneto. Sentidos opuestos. Cabá. Mercurio. Laura León. Lucía Méndez. Pues Laura León y Lucía Méndez. Por eso. Diego Schoening, de Sacados, Caló. Y GB5. Ah, no, pues sí. Oye, mira, Mari NG, gracias, Mari NG, un beso. Dice, en los noventas, interpreta, Lucía Méndez, me imagino, sí. Amor de nadie, bésame, se acabó, señora tentación. Ah, se acabó, se acabó. Se acabó, se acabó. Se prohíbe y vete. Ah, gracias, mi Mari. Amor de nadie. Amor de nadie. Y se acabó. Las demás, la verdad, no. Pero, pues qué bueno. Hay que sumar, sí, hay muchos fans de Lucía que la quieren ver como sea y en donde sea y con quien sea. Entonces, pues yo me quedé, porque yo hablé con Lucía Méndez justamente el viernes. Y yo me quedé en que estaba ya ensayando a todo lo que da para su espectáculo de Noches de Cabaret. Y ahora, pues, la van a meter a noventas. Bueno, pues, está. Pues me imagino que será una fecha especial, ¿no? O algo. No creo que se va a echar toda la fila. Vamos, 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 este fin. Vamos a verla. Y le decimos al More, al More 4 que nos acompañe. Sí, vamos, vamos a ver a la Méndez. Sí, oye, dice, dice Ana Bayer, pero con las novelas de Lucía, aquí todos en el chat éramos chiquitos. Ay, 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 estábamos chiquitas. Vamos a estar muy jovencita, Ana. Sí, todos estamos muy jovencitas y jovencitos en este chat. Venos. Nadie se imaginaría la edad que tenemos, mijita. Hablando de Lucía Méndez, mi querida Steffi, hablando de Lucía Méndez, pues, ¿quién crees que la va a demandar? ¿A Lucía? Ay, no, ¿quién? Qué flojera ya con sus demandas, ¿quién? Pues, mi amiguísima Silvia Urquidi, la que fuera, pues, amiga de Juan Gabriel, porque dice que a nombre de el hijo biológico de Juan Gabriel, que es este que estás viendo, que es Luis Alberto, a nombre de él, porque ella es representante legal de Luis Alberto. Ok. Que ella se hartó de que todo el mundo esté diciendo que Juan Gabriel está vivo. Entonces, que ahora que Lucía acaba de hacer su reality, y que hizo como que le hablaba a Juan Gabriel, pues, que ella ya llegó a su límite. ¿Qué te parece si escuchamos lo que dice Silvia Urquidi aquí, en exclusiva, para el Chisme Time? ¡Eso es mi necesidad! ¡Eso, hermana! ¡Bien! Nunca me imaginé una figura como ella, tuviera necesidad de hablar de esto, porque todos sabemos que es una mentira. O sea, que Alberto está vivo, ¿no es cierto? Y creo que se daña mucho con esto, porque es ilusión a Juan, todavía, que siempre ha sido, pero existen los hijos, unas familias, que al seguir con todo esto, o los amigos, porque yo sí me considero amiga de Alberto, a mí ya llegó un punto, y lo consulté con mis abogados, para ver si era posible, que si esto continuaba, o sea, diciendo que Alberto estaba vivo, yo iba a proceder legalmente. Yo también estoy con Luis Alberto, que es uno de los hijos, entonces, yo sé que lo podría hacer, me explico. Quisiera evitar, o sea, eso, pero ya llegó a un punto en que ya Alberto va a cumplir ocho años de muerto. Empezó Joaquín Muñoz, que siempre ha sido falso, hablándose, pero creo que Juan Gabriel dejó un legado musical, por lo que él luchó su música. ¿Por qué no hablan de eso? ¿Me explico? Porque siempre ha enfocado a que esté vivo. No lo entiendo. Porque Alberto, en primer lugar, no viviría con lo que dice, ¿cómo se dice que le da? Lo que yo conocí. Alberto no era cobardo, le he dicho muchas veces, Alberto quería morir arriba del escenario. Y si ahorita Alberto estuviera vivo, seguiría cantando. Como Vicente Fernández y como todos los que siguen, seguiría porque él jamás se retiraría, ¿cómo se dice? Del escenario y de cantar, jamás lo hubiera hecho. Pero ya llegamos a un punto, Inés, en que ya no es posible, ¿me explico? Pasan los años, los años, ya Joaquín, ¿de qué va a aparecer? Pues sabemos que no va a aparecer. Pero que ahora venga una figura, como la señora Lucía Méndez, que fue su comadre, su comadre de Alberto. Yo nunca tuve el gusto de conocerla, porque yo duré 26 años con Alberto. Y Alberto, en sus cumpleaños, yo nunca lo vi, me explicó que era cuando llegaban, él invitaba y su gente más cercana y de todo eso. Yo no tuve el gusto, como se dice, de conocerla. Sé que tuvo una etapa con Alberto. Sé muchas cosas, ¿eh? De Alberto sé de cuál fue su amistad, de ella con él. Pero Alberto se separó de todo el gremio artístico, de todo. No voy a decir que nada más de la señora Lucía Méndez. Ya no había esa situación. O sea, tú nunca la viste porque no mantuvían. ¿En los últimos cuántos años, dices? 26 años. En los últimos 26 años no existía la medicina. No, no sé que hubo un distanciamiento porque no lo voy a decir nunca jamás, pero sí lo sé, me explicó. Entonces, como lo que pasó con esta Olga Brinsky, sí lo sé, porque me tocó vivirlo. Bueno, este, viví cuando ella llegó para tratar de hablar con él. Conocí otro Alberto en ese sentido, que no había yo conocido, como era de drástico para separarte. Entonces, ¿tú te enteraste que con ella pasó algo similar? No lo sé, pero hubo una separación. No, no, no lo puedo comparar con lo de, como se dice, con lo de Olga Brinsky, pero hubo una separación. Hubo una separación. Sé algo cuando los niños estaban chiquitos. Sé muchas cosas, sí lo sé. Sé muchas cosas. Sé hasta qué límite yo puedo hablar, yo puedo decir. Este, pero no sé, no, no, no sé por qué lo hizo la señora Lucía Méndez, porque ella ya es un, es un ícono aquí de México y no tiene necesidad de eso, me explicó. Fue la comadre de Alberto, ahí quedó, o sea, en esa vida que ella mantuvo, el bautizo creo que es lo más importante que a veces hay. Pues yo quisiera preguntarle a Lucía qué piensa de que, de que si vuelve a decir eso, pues va a tomar cartas en el asunto y que a nombre también de Luis Alberto. Yo, yo no sé, porque no soy abogada y soy, me declaro totalmente ignorante de esos temas, pero yo no sé el, el que tú digas algo como, ay, Juan Gabriel está vivo, proceda para una demanda y, y, y sea así, ¿no? Ahora dice la señora Silvia que, ¿por qué no hablan de su música y por qué no? Creo que hubo un poco de candado al respecto de las cosas que hizo Juan Gabriel por el otro hijo, el que quedó heredero, que se llama Iván. Creo que fue muy... De hecho, Carlos Nuevas nos dijo, nunca existió, fueron cosas que dijo Pous en su momento y que al final de cuentas ni existió. Ahora, recordemos que el licenciado Pous en su momento dijo que iba a demandar a Joaquín Muñoz y luego ya no hizo nada, porque según Silvia, pues no le interesaba porque no iba a sacar dinero. En realidad, ese tipo de demandas, pues no sacan económicamente nada. Podría ser que le dieran una restricción a alguien de que no dijera tal cosa o lo que sea, pero aquí lo que dice es que sería por daño moral hacia los hijos. Bueno, no, no, no. La verdad, la verdad, te digo, me declaro ignorante. Esto nada más es un pensamiento lógico mío que expreso lo que pienso, pero no entiendo. Es como si yo mañana digo, ay, mi abuela está viva y mis hermanos me denuncian. Pues, ¿qué? O sea, no sé, me entiendo. O sea, se me hace como muy loco. No entiendo cuál es el daño moral. Al contrario, creo que Juan Gabriel está muy presente todos los días de nuestra vida y no creo que aparte lo estén diciendo de mala onda o de mala leche. La gente que lo esté diciendo es un. Pues ya se hizo un mito, ya se hizo una leyenda urbana, ya se hizo una historia como la de la llorona. No sé si me entiendes. O sea, pero bueno, yo respeto mucho a Silvia y ella sabrá. Además, Silvia ha mantenido esa teoría de que vive Juan Gabriel. Sabemos que hay varias personas que lo siguen manteniendo, como Jorge Carvajal, como la misma Marta Figueroa, que hizo su documental y todo eso. Joaquín. Pues sí, pero cómo, no sé, yo no sé. No sé cómo lo que dice Silvia Orquídez, ¿verdad? Claro, claro. Pues ya que cada quien piense lo que quiera, pero pues este hay muchos casos que tiene que resolver un un acorte como para que. Los impuestos se vayan por ahí, ¿no? Sí, no sé. Se me hace. Digo, ella dijo claramente que ya lo consultó con sus abogados. Yo no voy a poner en tela de juicio las palabras de la señora Silvia Orquídez. Simple y sencillamente yo expreso mi opinión y se me hace como una locura que te puedan demandar por decir ese tipo de cosas, porque aparte, Lucía Méndez, en este caso, que fue lo único que yo he escuchado, dijo que un día contestó una llamada y escuchó la voz de su compadre y se quedó, ¿qué onda? Y no dijo nada malo, no atacó a nadie, no nada. Entonces, pues no sé. Pero bueno, mi respeto es para la señora Silvia Orquídez. A mí me encantaría que un día de estos, imagínate, ya regresé. Uy, bueno, cállate. Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo estás, Alberto? Bien, estoy bien. Ay, ¿dónde estabas? Estaba descansando. Ay, no, me encantaría. Sería lo máximo, lo máximo. Pero pues bueno. Yo sería la primera en estar ahí. Ya, hombre, imagínate, todo el mundo nos pondríamos muy felices, pero. Y sí, hasta Juan Gabriel a Jackson también. Todos. Pues si todos queremos a Juan Gabriel, hombre, no hemos, de los grandes artistas, guau, y lo, fíjate que hace unas semanas estaba platicando con alguien justamente de Juan Gabriel y yo decía, es que todo lo que compuso ese señor es una maravilla. Digo, hasta las canciones más tontas, si tú quieres, la de Noah Noah, este, la escuchas y te, te alegra la vida, ¿no? Juan Gabriel, para mí es lo máximo, hermano. Entonces, si está vivo, pues recibo un beso muy grande. Si está en el cielo, que se le esté pasando a todos y riéndose de todos nosotros aquí. Oye, a Típical está llorando. ¿Por qué lloras a Típical? ¿Por Juan Gabriel? ¿Quién sabe? Oye, pues un asunto que me llamó mucho la atención, mi Estefi, porque resulta que en estos días, Pedro Fernández se sentó con Pati Chapoy a dar una gran entrevista. Lo que sea de cada quien, ya tiene casi el millón de vistas, la señora Chapoy va muy bien en su canal. ¿Cómo era de esperarse? Porque, pues, es la máster del espectáculo y obviamente, pues, es la que sigue todo mundo y tienes la credibilidad. Nos caiga bien, mal o como sea, la señora, pues, es la máster del espectáculo en México. Y hizo esta entrevista, pues, se llama Martín Cuevas, ¿verdad? Pero le dicen Pedro Fernández. Y resulta que, entre otras cosas, pues, habla de cómo fue su infancia. Fíjate, Estefi, no manches. Es que uno de veras no se imagina, pero cuando ves ya al paso del tiempo, dices, ¿cómo es posible? Dice que a los ocho años lo soltaban los papás ahí solito con el representante a viajar. Y que incluso una vez, dice, fui a España 15 días a hacer la promoción de la mochila azul, él solito con su representante, y dice, los 15 días me la pasé llorando. Porque, claro, tenía mucho dolor, dice, porque extrañaba mucho a mi gente y yo solo ahí. ¡Ocho añitos! Y entonces habla, pues, de este abandono, ¿no? En pos de su carrera que el padre le hace, el papá, pues, que él es el que empieza, digamos, que lo presenta en la industria y todo esto. Dice, bueno, la suerte es que me encontré a pura gente buena, ¿no? Que me protegió, porque la tendencia fue en que los cantantes grandes, como Vicente Fernández, como muchos, que se sabe que lo apoyaron y lo protegieron. Pero, ¿qué hubiera pasado si se hubiera encontrado un Sergio Andrade, Estefi? No, pues, ya estaríamos ahorita todos con este rollo a todo lo que da. Pero mira qué bendición que Pedro Fernández es un caso de éxito en todos los sentidos. ¡Qué padre! ¡Me da alegría! Sí, pero uno no sabe lo que hay detrás de esa carrera tan grandiosa, porque lo que él cuenta es mucho abandono y mucho dolor por parte de su padre. Y también habla de que cuando ellos se dan cuenta, pues, que él reditúa, porque, pues, el que cobraba todo, dice, yo nunca me enteraba lo que ganaba. Todo se iba con mi papá, pero llegó un momento en que lo vieron, pues, como la minita de oro. Ya no era su hijo, ya era el que llevaba lana a la casa, ¿no? Típico y tristísimo, porque hoy debería de haber, pues, una forma de protección. Yo creo que ahora ya no se pueden dar estos casos, porque todos nos daríamos cuenta qué onda con estos niños, ¿no? Y quién los acompaña y quién va con ellos. Entonces, bueno, ¿todo esto a qué vamos? Te digo, esta entrevista muy buena, pero me dejó este sabor de... Híjole, ¿cómo es posible, no? Que a los ocho años... Y apareció el papá. Apareció el papá, sí. Apareció el papá de Pedro Fernández a darle una réplica a todo esto que contó Pedro Fernández. ¿Qué te parece? Vamos a ver qué dijo el papá de Pedro Fernández. Venga. Hola, ¿qué tal? Aprovecho las redes sociales para hacer este video, dar contestación a la entrevista que hace un par de días dijo mi hijo Pedro. Entonces, pues, aquí vamos. Hijo, te digo esto. De verdad, me siento muy mal de haber oído esto y me doy cuenta que te sientes o te sentiste muy abandonado en aquellos años. Son errores que cometemos. Este fue uno de los míos. Y, este, pues, la verdad, te sentiste muy abandonado y eso lo llevo siempre, todos los años, en mi corazón. Pero, pero, aquí estamos. Y me arrepiento. Espero que un día estas palabras o este, este video te mueva un poquito, te acaricia un poquito mis palabras, tu corazón y me des la oportunidad de un día poder hablar personalmente, hijo. Porque me duele, me ha dolido y me seguirá doliendo. Y si tú estás de acuerdo que un día puedas escucharme personalmente, qué bueno. Aquí estoy para ti, hijo. Ojalá que en tu corazón esté eso. Que me perdones. Te quiero mucho. Quédate mucho. Que Dios te cobije siempre. Te amo, hijo. Oye, Inés, que te acerques más tu micrófono y que le subas el volumen. No, pues lo tengo casi adentro de la garganta, mi hermana. Es el problema de siempre. ¿Qué les digo? Sí siento sincero el arrepentimiento de este señor. Parece ser que no le habla al papá para nada. Porque sabemos que Pedro es muy determinante. Incluso, pues sabemos el problema que tuvo su hija con el marido y que al final de cuentas al yerno, pues no lo pueden ver ni en pintura. Y el yerno no puede ver a sus hijos. Sí. Ahí son cosas familiares que pues no sabemos bien el fondo de las cosas. Pero lo que sí se echa de ver es que el papá pues no ha podido hablar con su hijo y tal vez tiene esa necesidad de pedirle perdón personalmente. Y pues estaría bonito que se dieran chance porque pues ahí hay muchas heridas abiertas. Evidentemente lo acaba de demostrar Pedro en el programa de Pati. Hay heridas abiertas que a lo mejor pues para sanar ambos lados sí deberían de sentarse y platicar padre e hijo, la verdad. Sí, hombre. Es que fíjense. En esos años, cuando nosotros estábamos chicos, porque pues somos más o menos de la edad. Pedro yo creo que es un poco más grande que nosotras. Este, pero en esas épocas pues no teníamos tanta información. Claro que es una explotación infantil lo que vivió Pedrito Fernández. Claro que había muchas cosas que ahora nos enteramos y se nos paran los pelos a todo mundo que decimos cómo es posible que se haya hecho esto y tal. Y bueno, el señor Rami lo que me queda aquí, ¿no? Es que reconoce, acepta, pide perdón y creo que eso es bastante loable. Ahora también yo respeto la postura de Pedrito Fernández. Él traerá sus heridas, tendrá sus cosas, seguramente alguna vez lo habló y no obtuvo la respuesta que necesitaba para sanar su alma. Pero bueno, le reconozco al señor que lo acepta y lo reconoce. No se anda por las ramas diciendo es que no, porque tú, porque yo te puse con el mejor y te cuidaron y pigno. Lo acepta y pues se lo aplaudo al señor muchísimo. Y bueno, si esta es una relación que se puede sanar, ojalá que lo hagan. Y si no, pues que se perdonen y que vivan en paz cada uno, ¿no? Y ya. Pues sí, pero pues yo pugno porque ojalá se puedan reunir y puedan hablarse, ¿no? Y bueno, no sé si acepte o no las disculpas de su papá, pero por lo menos que lo escuche, ¿no? Porque sí se le ve arrepentido. Acepta, por lo menos acepta que cometió el error de haber dejado a ese niño ahí abandonado, ¿no? En pos de que se hiciera una estrella. Sí, ahora mira, muchos hijos podemos perdonar, pero igual perdonas, pero ya no quieres estar cerca de tu familia porque tu familia te ocasionó mucho daño. Y las vidas y los caminos toman, las vidas toman diferentes caminos y pues también los papás tienen que respetar eso de los hijos. Entiendo lo que siempre hemos hablado, que nuestra sociedad es muy de las mamás y los papás y los hijos venerando a los mamás y los papás. Pero también tenemos que ser respetuosos con hijos que no quieren estar cerca de sus papás y deben ser por un motivo. Entonces, bueno, yo los respeto a los dos con mucho cariño. Claro, claro. Ahora, ahí va mi comentario, Inés. Ahí va mi, pongan atención chiquitinas y chiquitines de este chat. Tu ojo, eso, Inés. ¿Qué se hizo? Por favor explícamelo. Pedro Fernández en la cara. ¿Qué se hizo? ¿Sabes cómo le dicen? Don Calamardo. ¿Quién le puso eso? Ya ves cómo son las redes sociales y los memes y todo. Ay, no. Ay, Dios mío. ¿Qué se hizo en la cara, Pedrito Fernández? Díganme ustedes, a ver, niñas y niños del chat. ¿Qué se hizo? Se dio una operadota, pero canija, se puso botox. Está en los primeros días de su, de su jaladita y luego ya con los, con los semanas. Que recién se hacen y se ve así todo botagado y luego ya va tomando forma la cara otra vez, ¿no? Pero sí. Calamardo guapo, exacto. Calamardo guapo, Pedrito Fernández. Tienes toda la razón, Claudette. Pero de verdad, sí sé. Fíjate que yo, hay pocas veces que me fijo en estas cosas, pero lo de Pedrito Fernández fue notorio, notorio, notorio. Sí, porque yo hace no mucho lo vi y se veía bastante bien para su edad. Sí, sí. Y pronto yo creo que dijo, ay, me voy a preparar para las entrevistas y se echó de más. Y luego te digo, los convencen los cirujanos y te voy a hacer acá y te voy a poner no sé qué. Y le acaban de fregar. Digo, para mí está bien que se lo hagan, o sea, padrísimo que se lo hagan, pero sí se deberían de esperar los meses que recomiendan los doctores para que se terminen de, pues, de desinflamar y que todo se les regrese a su lugar lo más natural posible, ¿no? Porque parecía que Pedrito venía saliendo así del consultorio, así, mira, los ojos hasta acá, sí, así, y parpadean y no se les cierra bien los ojos. Dices, qué onda, mano, o sea, por más que yo no quiera verlo, digo, no, pues, hasta canijo. Pero bueno, muy bien, muy bien por Pedrito, pero sí, se debería de haber esperado unas semanitas más, creo yo. Oye, llegó Mr. Bridge, échale un ojo al Mr. Bridge, seguro viene de otro canal, te lo puedo asegurar. Mr. Bridge, Antonio Guapo, sí sabes que llegaste mil tarde y cosa no se ha presentado hoy también, ¿eh? A la que no he saludado es a mi cari hermosa de Argentina. A la cari, preciosa, mira. Ay, no ve. Mira. Violinio. A ver, ¿cómo podía yo no verlo? Por más que no quisiera estar ahí de criticona. Ay, sí, sí, la verdad, qué terrible, qué tremendo. Sí. No, Dios es en el del Olimpo, Dios es en el del Olimpo. Ya quítame lo que me asusto y luego se me aparece en la noche equipazo. Sí. De por ciento. Está mejor que mi ojo, ¿eh? Oye, mi Stefi, pues oigan bien porque ahí viene un chismazo, chismazo, de esas veces que uno anda, ¿verdad? En el TikTok a todo lo que da de a ver qué te sale y ver qué te sale. Ya ven que yo les he platicado varias veces que hay muchos famosos artistas, sobre todo allá en Hollywood, ¿eh? Muchos hablando, pues, de estos grupos de élite, unos le llaman los Illuminatis, otros le llaman como quiera que sea, que captan a los artistas y te ríes. Estefi, esto es bien serio, bien. Lo de los Illuminatis y reptilianos y pleyadanos y todo eso. No, 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 no mezcles. Los Illuminatis son un grupo que es una élite que capta gente y que está, digamos, dándole cuentas al maligno, ¿ok? O sea, manejados por el maligno. No, no es de risa. Está, o sea, hay mucha gente que lo ha dicho y que lo ha comprobado. Ok. Y ahora con lo de Puff Daddy están saliendo muchas cosas. Bueno. Hay un merenguero de República Dominicana que se llama el Jeffrey, que dio una serie de entrevistas y en la entrevista habla de ese momento donde él es invitado para vender su alma al demonio a cambio de hacerlo rico y famoso. Ir a estas fiestas, fue en una fiesta, pero escuchen bien quién estaba en estas fiestas. Y luego me dirás, Estefi. Vamos a escuchar a este Jeffrey merenguero. Ok. Estuvo Donald Trump, Alex Rodríguez, el papá de Michael Jackson, Gloria Trevi y muchos más. Wow. La tercera fiesta que yo fui ahí fue donde me hicieron el ofrecimiento. La persona quiso que yo me quedara en... La idea era que yo me quedara allá a dormir. Fuimos preparados. Los músicos se fueron. Y él me llevó a una sala donde había un Cristo. Y él me estaba diciendo, el talento que tú tienes no es para estar donde tú estás. Wow. Me habló de algunos artistas que no habían usado el tercer cielo. Porque Dios era malo. Dios es egoísta. Él quiere que tú te humille a él. Yo te puedo dar todo esto y más. La bella de esa persona había que andar en un carrito de golpe. De lo grande que era. De lo grande que era. Tu voz es para estar... No voy a mencionar personas... No, no, no. Sí, sí, claro que no. Tú puedes ser más grande, pero tienes que venderme tu alma. Y me estaba gustando. Qué miedo, claro. Sí, porque... Me puso precio. Es como en ese episodio de la Biblia. Yo digo episodio como si fuera una serie. Pero de la Biblia, donde están tentando a Jesucristo. Donde Satanás le está diciendo, tú puedes obtener esto. En el desierto. Entonces, cuando yo de repente como que vuelvo a mí, veo a mi esposa así. Y ella le dijo, no, tú no le puedes dar nada. Dios le va a dar a él. Y le dijo, cállate, coño, y le empujó. Mucha gente me tildó de loco, pero él va a contar su historia. Yo me reuní con Juan Luis Guerra, donde encontrame un avión, te dando datos, que se le puede preguntar. Y hablamos de ese tema, y él sabía de ese tema. Hablé con Marco Yarue, y él sabía de ese tema. No sé si le habían ofrecido, porque tenían conocimiento. Me sentí muy triste porque la iglesia me dejó solo. Porque es un secreto a vos. Donde se sabe. Muy poderosa. Y todo el mundo me dejó solo. Me tildaron de loco que estaba alucinando. Pero Dios me reveló que él va a contar su historia. Porque su alma será salvada. Sí. Su alma será salvada. Tú sabes que en los marcos... Ya oíste. Dice que le podemos preguntar a Juan Luis Guerra, que él sabe de eso. Inés. A ver. ¿Qué es lo que te cuesta trabajo de creer? A mí me parece muy creíble, porque no es el primero que habla de eso. Muchísimos. Muchísimos han hablado de eso. Yo no veo el por qué no. Eso existe. Y aunque no nos guste creerlo, eso existe. Híjole, pero... Hay muchas maneras muy sospechosas de que han subido como la espuma gente, que dices, ¿por? ¿De qué? ¿Con qué talento? Y son los reyes del mundo. Y ya viste los primeros nombres a quien están mencionando. Mira, yo no dudo, de ninguna manera dudo que haya cosas que quieran hacer el malo, que se vayan al otro bando, vamos a decirlo así. Pero, por ejemplo, menciona algo que alguien le dijo que Dios no era bueno, que Dios era malo. O sea, a mí me dicen eso y digo, ay, no, pues, ¿qué estoy haciendo aquí, Dios mío santo, no? O sea, si Dios es amor y es mus y todo. Entonces... Es lo que hizo. O sea, eso... Y se puede entiendo, pero... Con ese argumento de él no quiere que tú triunfes porque él lo que quiere es ver que tú te humilles ante él. Y yo te estoy dando la otra opción. Te estoy dando la opción de que si tú vendes tu alma, tú vas a triunfar y vas a tenerlo todo. Ay, no, pero, por ejemplo, dice Gloria Trevi, Gloria Trevi es muy apegada a Dios. No sé, o sea, no, como te digo, es mío. Es decir, ¿quiénes estaban en esa fiesta? No está diciendo que Gloria hizo eso. Dijo, ¿a quiénes vio en esa fiesta? En esa fiesta, sí, o sea, te digo, yo doy mi opinión, no pongo, yo no estuve ahí, ¿cómo lo voy a desmentir, verdad? Pero, o sea, ¿crees que sea así de plano de cínico este asunto? O sea, de, a ver, hago una party. ¿Quién es el más cínico de todos? El innombrable, el maligno. ¿Quién es el que engaña a base de que todo bonito y todo espectacular y todo? Pues el mismo. ¿Quién está haciendo ahorita rituales satánicos en pleno show? Madonna, ¿y quién dice algo? No se dan cuenta, no abren los ojos. Madonna, en su show, hace un ritual satánico, con todos los signos, con todo, hasta dice, eh, satán, mi no sé qué, y la gente, eh, ni cuenta se da. Y eso lo está haciendo, ahí están las grabaciones del show que trae Madonna. Y sale retratada ahora, no traje la, 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 con este Alberto Guerra en una revista, sale retratada, ella sí, con la cadena, encima, a ver qué necesidad tiene de poner, de Holy Bible, la Biblia y un rosario. Y luego ella sí, como riéndose de esos símbolos. O sea, es que no hay peor ciego que el que no quiere ver este. Yo por eso, mira, traigo mis lentotes con un aumentote. Oye, pero bueno, Madonna, que acordarnos, también en, en, no sé, en los ochentas, noventas, también hacía este tipo de cosas como para crear controversia, ¿no? O que de plano, ¿crees que sean enviadas así? No, 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 no creo, estoy segura. Estoy segura. ¿De verdad? Estoy segura. Ay, Dios mío, mi capacidad, no, ¿sabes qué, que yo, a mí, yo quiero tanto a Dios y, y platico tanto con Él, que se me hace increíble, claro, pero ¿por qué? Nada más porque yo soy así, los demás. Pero hay que estar atentos en el mensaje que llevan las cosas y cómo se quieren jalar a la gente. En fin, bueno, eso es cuestión de cada quien, de lo que vemos cada quien, de lo que, a mí me gusta mucho observar este tipo de cosas, estar atenta a este tipo de cosas. Me gusta mucho porque, de que existe, existe. Ah, no, sí, sí, sí. Cada vez se habla más de que en el medio artístico existen estas cosas y le rinden todo lo que tienen ellos que hacer, rendir y cumplir con una agenda y decir ciertas cosas. Eso, luego, luego te vas dando cuenta quién está dentro de ese aro. Bueno, pues sí, no, digo, no dudo que haya, que hayan estos rituales ni que haya gente que, desde que el mundo es mundo, bueno, desde que las religiones existen y todo esto, o sea, se sabe que existen y todo, pero la verdad es que me cuesta tanto trabajo porque se me hace una cosa, no sé, o sea, claro, lo que tú dices, o sea, no porque yo no, no lo haga o no lo vea o así, no es que no exista. Entonces, pues, muchachas y muchachos, mijitos, mijitas, mucho ojo a qué fiestas van, ¿eh? Porque creo que ahora andan muy descarados estos del innombrable, muy descaradillos. Hay fiestas muy tremendas. Oye. ¿De verdad? ¿Cada día se oyen más? Sí. Y bueno, pues vámonos al último tema. Fíjate que yo había invitado al abogado de Patricio Cabezut, que el día de hoy estuvieron en una conferencia de prensa a la que no pude asistir, pero pues estuve atenta a qué estaba pasando. Fíjate que estuvieron varios amigos de Patricio Cabezut ahí, pues, para hablar de todo este asunto, de las anomalías que han visto, de todo este proceso en el que él no ha logrado que se les haga un examen psicológico que él ha pedido para las niñas. Que no, todo esto de las visitas que no acudieron, todo el proceso, ¿no? Él sigue, obviamente, pues, escondido, se puede decir, sigue escondido hasta que no resuelva la Procuraduría que esta orden de aprehensión, que acepten la apelación a la orden de aprehensión, hasta que no se revise bien el caso y entonces pueda llevar un caso. O si haya, porque todavía no se sabe si hay o no hay un juicio a esta acusación que hace Aurea Zapata. Estuvo Emir Pavón, estuvieron, te digo, muchos amigos de Patricio Cabezut, pues, apoyándolo, diciendo que a ellos les parecía que todo esto, pues, era parte de una venganza, de una ambición, que ellos están seguros, que Patricio, este, las ha pasado duras con este caso y que esta es una parte de una venganza y todo, ¿no? El abogado insiste en que hay una nueva ley que salió hace poco y que ellos están apelando a esa nueva ley para poder que les acepten el apelación, valga rebusnancia, este, que bueno, yo no soy abogada, no lo puedo decir muy claramente, pero el caso es que están muy esperanzados a que fallen a su favor para que pueda llevar libremente este caso y afrontar las acusaciones que se le hacen llevando sus pruebas. Ellos no han podido tener acceso a la carpeta, pero dice el abogado que esto es legal, o sea, que hasta que no hay un proceso, ya que se haya dictaminado un proceso, se les va a hacer llegar la carpeta, pero mientras, pues, no la conocen y que no sabe cómo es que la otra parte la conoce. Y cómo es que, por ejemplo, Carlos Jiménez, el C4, tuvo acceso a todo eso, eso no lo saben, pero tampoco pueden entablar ninguna demanda ni denuncia ni nada en contra de eso, porque, pues, no es legal, es la forma en que un periodista obtiene su información y contra eso, pues, no pueden hacer gran cosa. Pero, pues, aparecieron unos bonitos audios. Aparecieron, yo me pregunto cómo aparecen estos audios también, mi Estefi, ¿no? Porque no dejan muy bien parada a Orea Zapata, en el sentido de que está este caso tan tremendo, y a ella la oímos hablando por teléfono con un hombre, presuntamente amigo de ella, pero sí se oye como cierto coqueteo, ciertas cosas, y se oyen las niñas atrás de ella, mucho griterío, y ella diciéndole muchas cosas, a ver si alcanzan a oír en estos audios que vamos a poner, pero básicamente, pues, le está diciendo que sí o sí, él tiene que aceptar todas sus condiciones, que pague esto, que pague el otro, le dice que no puede soportar su presencia, que hasta asco le da, le dice que, pues, que ya la intimidad, pues, se ve que era cuando todavía él vivía en casa de ellas, antes de que se saliera, y, este, y que, pues, le daba chance, ¿verdad?, de que viviera, porque, pues, no tenía trabajo, pero que se usó la presencia, pues, guácala, guácala, este, y que, pues, hasta mal cogido le dice tú. ¡Ay! Pues eso es por culpa de ella. A ver, vamos a poner los audios, a ver qué alcanzamos a ver, porque está muy, muy mala la calidad, pero, híjole, eso no deja nada bien parada a Aurea Zapata, en medio de todo esto que dices, ¡Ah! Y ahí no, y ahí estaba tan campante, y tan tranquila, y coqueteando, y todo, siendo que, supuestamente, pues, sus hijas fueron abusadas de esa manera. No, no, no. Ay, Dios mío. Ya tengo hasta pensado mi estobra, o sea, es peor, o sea, conoces a Adame, o sea, le queda corto. No. Exacto. Oye, pues, ¿qué crees que desaparecieron mi pantalón y los chones cuando se llegue ese día? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Profesor, ojalá que hagas algo cansado de él, entonces, dedicándolos. Me encanta, me encanta el calor. Este, sí, y me avís. Y de ahí, que debe ver el ensambro de la universidad al abogado, y me va a traer así todas las propuestas, que ayer justo me dijo, pues, seguramente muchas van a decir que sí, que sí, que no, otras que no, otras que no, otras que vayas, pues, y ya está, bueno, está, bueno. Pero, ya, la principal es que ya, o sea, que diga, sí, manutención, sí, escuela, sí, pasaportes, sí, visas, ¿sabes? O sea, se le dice todo. Es súper descriptiva. Después te doy tips. Mira, no, se escucha muy bien, si te pones ahí con audífonos, pues, ahí más o menos, uno se pone a darse cuenta que ella, pues, está en el coqueteo. Incluso dice, ya no sé dónde dejé mis pantalones y mis chones, pero, pues, ahí me dedicas unas. Y luego, pues, ahí es cuando le empieza a decir de esta cuestión de que, ay, pues, yo voy a hacer que él acepte y diga sí a todo lo que yo estoy pidiendo. Este, y luego, pues, ya le empieza a decir todo esto de que mal cogido y, o sea, empieza a criticar a Patricio y. Híjole, ay, señora, ay, señora mía, señora mía. Este, digo, a mí en el audio me queda claro que la señora, pues, también tenía ahí, porque no sé si lo cacharon ustedes en el chat, pero le dice, cuando le está diciendo de, pues, pedirlo de los pasaportes, las escuelas sí, la visa sí, no sé qué, le dice a, con quien está hablando, con el cuate que está hablando, le dice, ahí te paso unos tips. Entonces, eso me está, fíjense, para que vean cómo la cabecita mala, eso quiere decir que el chavo este también es casado. Entonces. Claro, claro, en la conversación se da uno cuenta que el chavo es casado y que le está diciendo como, ajá, y ahí piensas en mí, cuando le dice de los chones que dejó ahí, ahí piensas en mí y me dedicas unas. Ya te imaginarás qué es. Este, pero luego le cuenta del caso, muy quitada de la pena, como diciendo, ya tengo yo pensado qué voy a hacer, ¿no? Y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. O sea, ¿saben qué? Uno no puede descartar que hay víctimas, pero con estas cosas sí dudas muy cañón de que hay mujeres que se aprovechan completamente de esto del sí le creo y hay que creerles a las víctimas siempre sí o sí. Yo digo que en este caso, pues no sí o sí, en este caso es bien evidente lo que está pasando. Sí, es que es lo que te digo, a mí me da mucho coraje este tipo de situaciones porque a las verdaderas víctimas las están nulificando y eso cómo me cae mal con el problema tan grandísimo que tenemos de violencia y que se suban a estos barcos para sacar una lana y aparte imagínate las niñas cuando sean grandes, este, no sé, me parece muy bajo, me parece muy bajo. Yo espero que, como todo, que se haga justicia y también sí estoy de acuerdo que a las falsas víctimas se les tendría que juzgar de una manera u otra porque sí está cañón, 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 la verdad. Ahora están hablando los abogados de que realmente no existe aún evidencias de lo que está acusando, como en otros casos que sí ha habido evidencias, ha habido pruebas y ha habido muchas cosas que los peritos han analizado. En este caso no hay todavía ninguna evidencia ni pruebas que avalen en esto que está diciendo esta señora. Claro. Esa es su lucha, su lucha es que se hagan pruebas y se busquen evidencias de lo que está acusando. Sí, 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 sí. Hijo, qué temas tan desgastantes, ¿verdad? Yo creo que este rollo de que el espectáculo, como decíamos la semana pasada, se esté convirtiendo en un ring de denuncias y descalificaciones y de estas cosas, se ha vuelto súper agotador y más por todo lo que están perjudicando y por todo, perjudican a una parte, a otra parte, y si hay víctimas ellas son las más perjudicadas y me parece la verdad... Juan Gabriela dice, pues no que no han visto la carpeta, no han visto la carpeta, pero sí saben que la Procuraduría no le ha hecho pruebas psicológicas a las niñas, porque eso lo ha pedido él desde un principio y no se los han concedido. Sí. Y no se ha litigado en juzgados porque todavía no hay un caso, o sea, todavía no hay un proceso en curso. Sí. Es nada más lo que dice uno y lo que dice el otro y hay una orden de aprehensión que están apelando, pero en lo que se apela o no se apela no quiere que lo agarren en curvas y de que ya te vas a la cárcel. Sí, no, hombre, está... Es que sí, exactamente, Juan Gabriela, es deleznable esto, o sea, ¿por qué litigan? ¿Por qué lo hace el mediático? ¿Por qué todo el mundo hay que enterarse de estas cosas? O sea, es algo muy serio, muy serio, o sea, todos los días, desgraciadamente, en las noticias hay alguien que lo desvivieron, que esto, que son pausibles las pruebas, o sea, las podemos tener aquí y esto por un departamento, o por un dinero, o por tener likes, no sé. De verdad, a mí me... Yo estoy súper sorprendida y sacadísima de onda de... De esta deshumanización, o sea, estamos... Chale. Me da mucha tristeza y más que, como dice Inés, ni han juzgado, ni hay caso, ni hay esto, ni hay lo otro, ni hay pruebas, ni hay estudios psicológicos, ni... O sea, me está confirmando el abogado de Patricio. Sí. Y fíjense, ¿eh? No es que yo esté de un lado, yo le he hablado varias veces a Ori a Zapata y le he pedido, por favor, que me ponga en contacto con sus abogados y no ha querido. No ha querido. Entonces, vamos a tener el día de mañana al abogado de Patricio. Ah, qué bueno. Que nos va a poner en, pues, en la actualidad, qué pasa, qué dice Patricio ante todo esto, ante los audios que aparecieron estos, qué está pasando, qué les dicen en los juzgados, que yo sé que todos los días están yendo. Entonces, este... Pues a ver qué nos dice el día de mañana, mi Estefi. Sí, pues sí, sí, estoy de acuerdo de muchas de las cosas que también dicen las mijitas y mijitos de este chat, de por qué pasar estas cosas, por qué salen estos audios a la luz, por qué hay una orden de aprehensión, en base a qué, si no hay una carpeta. O sea, hay muchas dudas porque, pues, la verdad, yo sí reconozco que soy ignorante de las leyes y no sé bajo qué términos se manejan estas situaciones. Pues mañana podríamos hacer un listado de preguntas y le preguntamos todas nuestras dudas al abogado que tan amablemente va a venir aquí al programa de mi carnalita, la Inés, y, pues, salimos de las dudas que tenemos, ¿no? Y, pues, nada. Y como dice Inés, que les quede claro, ella no sabe cómo ha luchado para hablar con los abogados de la señora Áurea y, pues, no quiere y muy respetable que esté en silencio y que esté así, me parece muy bien, pero, pues, bueno. ¿Qué te digo, hermana? ¿Qué temas tan complicados, no? A mí me duele el corazón, la verdad. Pues vamos a leerlos, ¿no? Sí. Delia, la china quiere que le eches un ojo. Hola, Delia, ¿cómo estás? Ahí te va un hojazo. Turururu, turururu, turururu. Dice Juan Gabriela que ojalá no salga Áurea a decir absolutamente nada. Ojalá que no. Para eso están las autoridades. Exacto. Ay, Gato Modorro. Hola, mijita, ¿cómo estás? Hello. Mi Sexy 66 quiere un Carmelita Special y al cliente lo que pida. Venga. Entiéndelo por amor de Jesús. Ya entiende, ya razona por amor de Dios. Sí, porque además llegaste tarde, Gato Modorro, ¿eh? Ni creo que no me di cuenta. Ajá. Juan Gabriela, esto va especial para ti, mira. Ahí te va mi Juan Gabriela Jackson. ¿Qué? Dime una cosa. Te digo. También tenemos que ponernos corona a todos nosotros. Sí. A ti ni Estefi, al equipazo y a todos ustedes que nos han hecho el favor de que seamos 90 mil personas. Ya somos 90 mil, corona para todos los Chisme Timers, porque con mucho esfuerzo, con mucho sangre, sudor y lágrimas, estamos en 90 mil. Ya estamos solamente a 10 mil personas. Muchas gracias, Carlos Martínez. Y yo les quiero pedir de favor, porque así como en el teatro, de boca en boca, si ustedes disfrutan el Chisme Time, por favor, pasen la voz. Que vengan más personas, que vengan más Chisme Timers, que se haga más grande este grupo de amigos. Y, este, muchas gracias, Juan Gabriela, también. Y todos, todos ustedes, de verdad, me hacen la vida, me hacen el día, me hacen levantarme con ansias de buscarles cosas, este, de hacer nuevas cosas para este canal, que ya próximamente estamos trabajando en ello, porque pues no es en Chilameotra. Pero, este, pero gracias, gracias, y espero próximamente estar planeando, pues, qué vamos a hacer para celebrar, ¿no, mi hermana, los 100 mil? Claro, no, hombre, vamos a hacer un fiestonón, pero grande, grande, y vamos a hacer algo bien especial. O sea, les voy a enseñar, ay, sí, no es cierto. Claro, y yo les quiero decir que, que aparte de que yo les agradezco mucho a Inés, por supuesto, que es mi hermana de toda la vida, pero yo quiero al equipazo, a todas las personas que han estado con Inés, los artistas, todos ellos. Yolanda Andrade, que te mando un beso muy especial, este, a todos. Yolanda Andrade, que andaba en lugares donde está recibiendo, pues, ayuda para salir pronto de esta, y bueno, pues, sigue pendiente esa entrevista, que ya está hecha, nada más, nada más que sepamos que es el tiempo oportuno, y gracias a todos por sus felicitaciones. Entonces, cosa llegó, cosa llegó. Sí, y llegó tarde, mira mi cosa, pero sé que fue al doctor, espero que todo esté bien, mi cosa, que todo esté muy bien. Yo, a nombre de Inés Moreno, a nombre del equipazo, a nombre de la familia Chisme Time, yo a todos ustedes del chat, chiquitines y chiquitinas, les quiero dar un agradecimiento especialísimo a todas y todos por este apoyo, por su amor, por divertirnos. Es un chat, es un chat maravilloso, yo me la paso increíble, de verdad los quiero, y las quiero, cuando no entro, de verdad hasta los extraño, créanmelo, no se los digo nada más por decir. Y estoy sumamente agradecida, y no saben cuánto los quiero, mucho, mucho, con todo mi amor, y pues gracias, o sea, gracias, gracias, porque gracias a ustedes se está cumpliendo un sueño de mi hermana, y si no fuera por ustedes nada pasaría, ¿no? Entonces, de verdad que Dios me los bendiga y las bendiga a todos por siempre y para siempre, para siempre. Poco a poco, poco a poco, seremos más, poco a poco yo tengo fe en que podemos ir creciendo a nuestro estilo, a nuestro modo, pues sin andarnos este, ya prometemos no pelear con nadie, amor y paz, ojalá que un día, como dije, un día, ojalá que todos los youtubers, menos uno, todos los youtubers seamos amigos, seamos cuates, nos querramos, nos hablemos bien unos de los otros, recomendemos los diferentes canales, porque todos arrieros somos, en el camino andamos, y hacemos lo mismo y el mismo esfuerzo para entretenerlos a ustedes. Entonces, no tengo cómo pagarles este apoyo, espero pronto los 100, los 200, los 300, los que se puedan, pero siempre con gente como ustedes, gente que suma y no que resta, gente linda, gente que no viene nada más a estarse peleando, o a sacar cosas feas, sino, sino a ser amigos, y a pasar un rato padre, y un rato chido aquí con mi hermano. Claro, yo, a Patricia del Caribe MX, te mando un beso muy grande, discúlpame, amigocha, he andado, pregúntales a las niñas y a los niños que me conocieron esta semana, no sabes qué trabajar tengo, y a Paola por el Mundo, te mando un beso muy grande, porque sé que estás muy lejos y haces un gran esfuerzo por estar en los en vivos, y a todos, y a todos, porque Gato Modorro, Ayus Moreira, More 4, que ha estado desde el día 1, no sé si 66, La Socia, Cielo, Micoyito, Marijó, o sea, Cari, es que todos, todos en este chat son lo máximo, todo hasta ganas de llorar de la emoción que me da que estén aquí, de verdad, no saben qué chulada, porque sé el trabajo que ha hecho mi hermana Inés, y sus logros para mí son mis logros, entonces, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Oigan, y les cuento, mañana va a estar conmigo Stefi, pasado mañana voy a tener que transmitir, a ver si te da la vida Stefi para meterte, voy a transmitir desde Iscaret, en la Riviera Maya, ay, sí, qué bonito, ahí vamos a estar, ¿y qué creen que les tenemos el viernes? Una entrevista mitotera, ya les diré, ya les diré, espero que se dé, espero hacer la mañana una entrevista que les va a gustar mucho, y el domingo, ahora sí va a haber el show, debe continuar con Ricardo Margalef, que va a estar bien sabrosa, entonces, este, nada, no nos queda más que decir, nos hacen muy felices, a mi Stefi, a mí, muchas gracias, y mañana, mañana contamos anécdota, ¿no, Stefi? Sí, mañana contamos anécdota, claro, claro, a mis mijitos y mijitas, lo que pidan. Pues gracias a todos ustedes, los quiero mucho, y buenas noches, Chisme Timers. Los amamos, que Dios los bendiga, por Dios Santo, cuídense, y duerman con los angelitos.